¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack, a 501, continuando a comando en Arkham Knight. Vamos a despejar la ciudad de toda la milicia. No sé cuánto me lleve a hacer esto, pero bueno, vamos a empezar por lo más difícil, por lo más complicado. ¿Esto se puede romper? ¿Este dron se puede romper, no, verdad? Nah, no se puede romper ese dron, chale. Bueno, pues vámonos. Tengo el skin este del Batimóvil de... ¡Ay! De Enigma, pero prácticamente... Creo que hubiese quedado mejor en el otro episodio. Pero aquí está bien, ¿no? Es como recompensa por haberlo derrotado. Así que bueno, está bien. No sé si me vean aquí. Ajá. ¿Me eliminé a alguien? ¿Eliminaron a alguien ahí? Es como si hubiese dejado inconsciente a alguien, ¿no? ¡Mira qué curioso! ¡Oh! Y este... es del panel así reflectante. O sea que no lo puedo ver del traje este. ¿El dispositivo de sigilo puede verte, aunque no a través de las paredes? ¡Lo sé, lo sé! ¿Ah, sí? ¿Lo sabes? Bien, vamos a llamar a este antes de que se me vaya. Para un dispositivo de sigilo. Bien, un segundito. Déjame poner este aquí. ¡Vamos! Y ahora solamente hay que llamarlo. Y tú, hombre feo. ¿Se me fue o qué? Ahí cambia, ¿no? ¡Díganle en el cajón de armas! Bien, aquí está esto. ¿Por qué eliminación sigilosa? ¿A quién? ¿Eliminación sigilosa? ¡Uy! Esto no me gusta. Es como si hubiese alguien aquí. Por acá está uno. ¡Ay! Aquí están dos juntos. ¡Ah! Hay alguien que no estoy viendo, ¿no? ¡Ah! Ese. Ese es el que no estaba viendo. Bien. Posiblemente les puedo hacer un ataque conjunto. ¿Qué es eso? ¡Vengan! ¡Encontré a alguien herido! ¡Por aquí! Ok, tengo a tres. Tengo a tres, pero... No sé si hay uno más. Creo que no, ¿eh? ¡Vamos! Solamente son dos entonces. ¿Y ya? ¿Alguno más? No. Listo. Perfecto. Pensé que había otro, pero no. Ya no hay ninguno más. ¿Qué tal? Eliminamos todo. Vamos a eliminar todo. La milicia ahorita se va a ir de esta ciudad. Se va yendo de Ciudad Gótica, por favor. ¿Quién imaginaría que un tipo vestido de un, no sé, traje de anime... Se los eche, ¿no? Es curioso porque aquí en este... ¡Es la última vez te conduziste, Batman! ¡Aquellos puñetazos deberían haber dejado cicatrices! ¡Ah! No es cierto, no es cierto. Porque aquí en este Batman no hay ningún traje animado. Ok, a ver. Vamos a ver qué hacemos aquí. No tengo esto activado, ¿verdad? Tengo uno grandote. Bien. Vamos a darle más tiempo a este. Y ahora sí les caemos. Vamos. De hecho también no puedo volver a ir, ¿eh? Así que no es como que me afecte mucho. Pero bueno, vamos a llegarle a este. Perfecto. Vamos a ver si podemos llevarnos a los grandotes de esta manera. A este le hacemos un combito. Ok, este ya está muerto. Perfecto. No, 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 no. ¿Qué rayos? Un ninja, ¿no? Ok, espérame, ninja. Espérame. También este del arma me preocupa un poquito. Y este a ver si ahorita lo puedo seleccionar. Aquí, perfecto. Ahí está. Perfecto. Vámonos. 32 segundos. A ver si lo puedo concluir. Si no, de todos modos me voy y regreso. Aunque va a ser un poquito más complicado hacerlo. Uy, no se me vayan, no se me vayan. Ahí está. Perfecto. Escuché un arma. Este. Ok. Estos no los puedo jalar, ¿no? No los puedo jalar. 18 segundos. Vamos. Espérame. No, 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 no. Este... ¿Por qué? O sea, le estoy dando a uno. Mariando a uno y el otro nada, ¿verdad? Vamos. Solamente quedas tú, ¿no? Perfectísimo. Cuatro segundos. Vámonos, vámonos, Batman. Perfecto. Vámonos. Y entonces, ahora solamente hay que volver a cegar la torreta. Para tranquilamente ir por ello. Ahora sí. Vamos. Fácil y sencillo, ¿eh? Fácil y sencillito. Ahora sí hay que eliminar esto. Les digo, no sé cuánto tiempo me lleve. Posiblemente me lleva cinco horas. No, no creo que me lleve tanto. Pero bueno, es que todo está súper lleno de la milicia. Entonces, sí va a estar medio complicado. O sea, estoy empezando por las misiones largas. Ajá. Quizá me estoy pasando algunas, pero no se preocupen. No se preocupen. Llego en un santiamén con todos estos tipejos. Aquí hay otra. Ciudad Gótica. Esta ni siquiera la tenía seleccionada. No, no, el dron. ¿Por qué no caí en el techo? Mi pregunta es esa. ¿Por qué no caí en el techo? Que no me ve el dron. Ahí está, perfecto. Bien. Este del dron es el que me preocupa. A ver si no me ven. Ok. Solta el perdigón. Me vieron, ¿no? Sí, me vieron. Creo que tengo el dron. No sé si lo tengo controlado por mí o no. Pero bueno. Espero que no me vean. Ahí están todos viendo hacia allá. Tengo la intimidación activada. Y el dron... Ok, espérenme. Incapacitado objetivos. Ningún. Ok, espérenme. Vamos a ver si se acerca un poquito. Que por lo menos sean tres. O dos ya, por lo menos. Uno. Solamente uno. Uno más, por favor. Ni uno. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Uy, este dron no me gusta. Solamente le apunta a ese. Bien, a ver. Hay que eliminarlos así de esta manera. Solamente uno para que lo vayan a ver. O que el dron vaya para allá. A ver, ¿a quién llevaré? ¿Hay uno grande aquí? No, verdad. No hay ninguno grande. No, un segundito. Vamos a llevar a este. Al doctor. Al doctor. No, al doctor no. Vamos a llevar a otro. Aquí está este. Este hay que eliminarlo de esta manera. ¿A este no va? Los enemigos sabrán que estoy aquí si abuso del sintetizador. No bajen la guardia ni las armas. No dejen que los ataque por sorpresa. ¿What? Ok, espérame un segundo. Pero es que no entiendo esto del sintetizador. Pues ni le ha dado a nadie. ¿Cuántos? ¿Dos? Ok, perfecto. Dos. Me llevo al doctor, ¿no? Bien. Son... Seis los que quedan. ¿A quién estoy tocando o qué? ¡Ay, sí! Lo está tocando. Es un pervertido. Vete por acá. Espérame. Que vengan. Quiero que vengan. Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bien. Súbete aquí. Y hay que esperar a que vengan. Si es posible. Solo quedan cinco, ¿no? Quedan cinco. Ah, pero ese no va a venir, el del dron. Solamente vendrían cuatro. De esos cuatro... Aquí viene uno. Este no se ha dado... ¿En serio no han venido por este? ¿Fue el que se oyó? A ver, muchachos. ¿Van a venir o no van a venir? Bien. ¡No! ¡Uy, no tengo perdido un de humo! ¡Vámonos, vámonos! Ok. Esto no salió como esperaba. ¿Dónde caí? Ah, caí por acá. ¡Qué curioso! O sea, le quería caer en plan acá sigilosamente, pero no. Le caí acá de a golpe. Le di su super guamazo. Lo peor es que tengo una intimidación. Espérenme. Vamos a ver si puedo congelar a uno. A este. No se da cuenta de eso. ¡No! ¿Por qué este? ¡No! Se congeló. Perfecto. ¿Van a venir? Tienen que venir por él. Tienen que venir por él sí o sí. Ahí está. Perfecto. Viene uno. Ese es el que me preocupa. Este uno es el que me preocupa. El otro como quiera está en el dron. No. Espérame. Espérame. ¿Qué rayos? Objetivo perdido. A ver. ¿Tú qué estás haciendo, eh? ¿No ibas a descongelar a tu amigo? Qué bueno que no es así, eh. Perfecto. Solamente quedas tú. Tú y yo, Batman. No necesito el dron. Ah, pues ok. Lo malo que ya estás congelado. No necesitas el dron. ¿En serio? Bien. Hasta me doy el lujo de caminar despacito. Perfecto. Vamos a seleccionar esto. Lo peor es que sí me dispararon. No lo hice súper psiquiloso. Como quería súper. Sí. No, aquí no, Batman. Súper sigiloso. Como lo necesitaba ver rociar el gel. Pero ya recuperamos toda la vida. Así que está perfecto. Uy. Pues faltan bastantitas cosas, eh. Les digo, no sé cuánto tiempo me lleve. Pero ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Eliminando un montón de estos tipejos. Sí, no lo sé. Bien. Aquí hay otra. Pero este no sé si sea de los... Policías. Bueno, de los bomberos. Eh, no. Este no es de los bomberos. Bien. Este quizá pueda meter el batimóvil, ¿no? A ver, es que me acuerdo de cuál es este lugar. O dónde está realmente. Porque creo que aquí puedo meter el batimóvil. Sí, aquí. Creo que se puede meter el batimóvil. No lo sé. Ok. Ya estoy aquí, ¿no? Hay una parte... ...en la que yo recuerdo que el batimóvil sí se puede meter, ¿no? A ver, ¿por aquí qué hay? Tus amigos no están a salvo, Batman. No perdone a la señorita gordo por misericordia. Me gusta exprimir hasta la última gota de terror de mis prisioneros. Ajá. No me gusta escuchar a este tipo. Está el momento en que se acostumbran que les remano el cuello. ¡Vámonos! ¡Ah, no entró! Espérenme, espérenme, no entró. Pero sí entra, sí entra. A ver, a ver. Como que sí entra. Como que sí entra. Vamos. Ay, no sé cuál será. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está el truco. Yo sé que sí se puede meter el batimóvil. Vamos. Entra el batimóvil. ¡Entra, entra, entra! ¡Vamos! ¿No que no entraba? Claro que entraba, claro que entraba el batimóvil. Yo sé que tenía que entrar. Vamos. Alguien me está disparando, creo. Todavía falta alguien, ¿no? ¿Ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Falta uno o faltas tú, no? Listo. Y ahora sí. ¿Esto está acabado? ¿Dónde está el que tiene...? Ah, ahí está ese. ¿Falta este? ¿En serio faltas tú? Me quedaste tú, mi amigo. Vaya. Pues qué mala suerte la tuya. No te preocupes. Como quiera ya estás eliminado. Eliminado. Así que falta solamente llevarnos esto. ¿Qué tal? ¡No, no, no! ¿What? ¡Faltaba otro! ¡Faltaba un ninja! El comandante está por aquí. Lo buscaré para acabar con este punto de control. ¿Qué onda con el ninja este súper loco? ¿Se lo aquí viene al Everestado? ¡No! ¡Falta yo! Como los loquillos de... ...de Bando de un Arkham Asylum. No tienes mucho que demostrar. Yo solo lucho con los mejores. Ajá. Ok, bien. Sí, te creo. Entonces... Espérate, me faltan varias cositas. Como esta de aquí. Aquí no puedo meter el batimóvil, ¿no? Ah, pero... Posiblemente... Hay una forma de saltar. ¿Sabe? A ver. He estado viendo en el anterior episodio... Estuve viendo que podíamos saltar aquí a estos lugares. ¡Ay! ¿Es en serio que me dan los dos? ¡Chale! ¡Qué mala onda son! Pero posiblemente pueda llegar hasta allá, ¿no? Por allá arriba. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bien, vámonos. También tengo que desactivar las bombas, pero un segundito. Ahorita llego por las bombas. Ahorita llego por todas las bombas. También. A ver, a ver. Yo creo que se puede llegar de alguna manera por allá, ¿no? No hay una rampa por aquí. Aquí hay una rampa. Esta rampa... ¿A dónde me lleva? Prácticamente al agua, ¿no? No. No, esta creo que no es del todo conveniente. Pero acá sí hay otra cosa. Hmm. O sea, podría meter... Nah, ¿saben qué? Déjenme meto ya así, normal, ¿no? No voy a estar haciendo esto. En plan así. Ay, sí, Phoenix. Dijo que de esta manera. Y de esta manera nomás no pasa nada. Bien, ya. Hay que caerles. Luego jalamos a este. No hay ningún doctor, ¿verdad? ¿Vamos? A ver si este lo remato. Perfectísimo. ¿Qué tal eso, eh? Tú, vente para acá. Me llevo este bate de aquí. A ver, tu arma no sirve, ¿verdad? Lo sé, no sirve. Ok, bien. Luego le damos a este. Luego este me quiere pegar. No me pegues, no me pegues. A ver, vente para acá. Perfectísimo. Ah, está atascada. Lo sé. La interferí. Vámonos, ¿eh? En toda la carita. Bien. Este venía a abrazar. Ah, este sí me pateó, ¿no? No te preocupes. No te preocupes. Te voy a dejar para el último. A mí nadie me patea. A mí nadie me patea. ¿Escuchaste? Porque ese ya lo descongelé. Segundito. Vente para acá. Ah, estás congelado, ¿eh? Bien, congélate un poquito más. Vente para acá. A ver, vamos a ver si este lo podemos agarrar así. No, contraatácame, contraatácame. Contraatácame. Vamos. Un poco más. Para que estés muertito ahí. Bueno, para que estés inconsciente. ¿Y tú? ¿Qué te haré? ¿Qué te haré? Vente para acá. Bueno, pues un golpe así. Destruimos esto. Hay que destruir todo. Todo. Ahorita desactivo las bombas también. Es que quería empezar por un distrito, pero... Queriendo ver si podía saltar desde acá, pues me pasé a este. ¿En serio no servirá? ¿Este qué? Espérame. ¿Este para qué sirve? ¿Sirve de algo? ¿What? ¿Si lo estoy jalando? ¡Ay, si lo estoy jalando! ¡Bien! A ver, esto no lo sabía. Esto no lo sabía. Ok, pues sí sirve. Ok, un segundito. No, dame un segundo. ¿Dónde? Hay dos, ¿no? Sí, hay dos. Este es uno de los lugares que más me preocupaban. Porque realmente yo sabía eliminarlos con la intimidación múltiple. Vamos. No con otra cosa. O sea, no sabía que se podía hacer esto. Mira qué loco. O sea, tanto tiempo jugando este juego. Tantas veces que lo pasé. Que eliminé a la milicia. Y nunca sabía que eso se podía tirar. ¿Cómo son las cosas, no? A otro esas victorias podrían dar la esperanza, valor, convicción. Tú eres más listo. Ok, tantas veces. Les digo, tantas veces que hice esto. Y apenas me estoy dando cuenta de algunas cosas. Esto no. Info. Tenemos la ubicación de un transporte, señor. Otros tres milicianos de élite que meter tras las rejas. Perfecto. Voy por ellos. No te preocupes, Alfred. Gracias por la info. Mándame la info por inbox. Te creas, Alfred. Te creas. Bien. Este está cerca. No está muy lejos. No está muy lejos de aquí. ¿Pero va por abajo? No. Está en el otro distrito. Bien. Pues vamos por él. Algo que no me gusta quizá de este distrito es que aquí está la criatura de la noche. Y no quisiera aventármela de una vez. Así que tal vez en el próximo episodio. Es que quisiera aventarme esa misión también. No está tan larga. Solamente hay que estar buscando ese tipejillo. ¡Uy! Espérate. ¿Cómo llegó? Me quiero matar. No es cierto. Solamente quiero destruir. ¡No! ¡Ay! ¿Por qué él sí me apunta, eh? ¿Por qué él sí? ¿Por qué él sí o no? Nomás no le puedo dar nada. A ver, con permisito. Quítense. A ver, con permiso. Aquí hay que jugar rudo, ¿no? Hay que jugar rudo aquí. Vamos. Con permiso. Quedamos a este un poquito más. Vamos. ¡Uy! Sí me dieron. Este no le pude dar. Con permisito. Ay, todavía le va a caer el misil. Claro que sí. Aceleramos. Vamos, 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 vamos. Que no te me vayas. No te me vayas. No te me vayas. A ver, este. ¡Uy! 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 ¡Adiós! ¡Papá! ¡Adiós! ¡Uy! Estoy en la mira. Creo que estaba en la mira de este tipejo. ¡No, no, no, no! No me dispares. ¡Vamos! ¡Uy! Se cayó. Se cayó. ¡Sal de la mira! ¡Sal de la mira! ¡Vamos! ¡Uy! Claro, sal de la mira y me estampa de lleno. A ver, con permiso, ¿sí? Este loco aquí, estos tipejos. A ver, un segundito. Me va a terminar matando esta cosa, por irla persiguiendo. ¡No! ¡Ah! ¿Qué hacen? ¿Por qué todos dan vuelta aquí y chocan? ¿En serio son? ¿Se dice escoltas? A ver, con permiso con este. Ok, yo solamente le he quedado una. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué le mandaron tantas escoltas a este tipejo? ¿Pues cuántos son o qué? Bien. ¡No! ¡Uy! Un segundito, un segundito. Ya estoy cerca de ti, no te me vayas. ¡Vamos! Falta poco, te falta poco. Yo sé que te di, yo sé que te di. No te preocupes. ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¿Bandman? ¿Qué fue eso? Yo traté de esquivar y al mismo tiempo lanzar el misil. Y al parecer nada más esquivó y se andaba golpeando él solo. Y el misil ni siquiera le dio. ¿Es en serio que le queda uno de vida? Bien. Pues arrastrame contigo, arrastrame contigo. Quiero que me arrastres. A ver, arrastrame. A ver, arrastrame. Estás muerta. Muy, muy muerta. El vehículo principal ha caído, retirada. Un teniente menos. Ya no pueden quedar muchos. Solo faltan dos, ¿no? Bien, faltan dos. Y de aquí quiero seguir eliminando estas cosas. Vamos a ver dónde está otra de estas. Esta. Quiero esta. Voy a acabar con el reducto de la milicia en la intersección de Grand Avenue. Es una ruta vital para sus operaciones. Si se le arrebata sería una victoria de importancia estratégica. ¿Ah, sí? Pues qué buena onda, Alfred. Vamos a llegar aquí. ¿Es el Corran? ¿En serio me vieron? ¿Has oído hablar del equipo 7? Hacía mucho tiempo que no lo escuchaba. Dejen de ver si pueden capacitar a uno. ¿Qué? ¿Qué le puedo hacer a uno? Este de acá es el doctor, ¿no? ¿Vamos? Tú vente para acá. A ver si lo puedo eliminar así. No creo. Ah, pues sí. Perfecto. Tengo otro doctor, ¿no? Sí. Tenía que tener otro doctor. ¿Vamos? Y el doctor, vente para acá. ¿A dónde crees que vas, eh? Por ti. Es que no se terminan rápido las peleas. Quiero que se terminen rápido. Bien. No, no me golpees. Perfecto. Este también ahí viene. Tranquilo, muchacho. A ver, este de que viene para acá atrás. ¡Ay, no es cierto! Este ya le quedó un golpe y lo eliminé así. Vaya, qué loco. Bien, quedas tú. Quedas tú también. Y tu amigo del hielito. ¡Vamos! ¡Órale, ahí en el suelo! Tome, tome unos codazos. ¿Dónde está tu amigo este? Acá está. Bien, destruimos esto. Necesitamos este lugar para pasar tranquilamente. Tranquilamente sin interrupciones. Ok. Poco a poco, eh. Poco a poco. Veo que esos hombres te están desgastando. Minan tus fuerzas. Y yo te espero, ¿no? Por supuesto que me esperas. ¿Qué más puedes hacer? Soy yo. Bien. Vamos. Bueno, más. La milicia se estableció bajo el jardín botánico. Ah, creo que aquí pude meter el batimóvil. Creo que ellos no piensan igual, señor. Los escáneres muestran que están armados y protegidos por varias torretas. Según yo, créanme que la primera vez aquí metí el batimóvil, pero la segunda vez que lo jugué ya no lo pude meter. Y no recuerdo si hay alguna manera de hacerlo. Vamos a meternos. Vamos a meternos. ¡Se mete! ¡Perfecto! Nos metimos, nos metimos. Volteate, volteate, volteate. ¡Perfecto! ¡Vamos! A ver esto. ¡Vamos! Ahora sí, ¡perfecto! No que no me metía, no que no me metía. ¿Quién más? ¿Falta alguien? Nadie, ¿verdad? ¡No falta nadie! ¡Perfecto! ¿Y agarramos qué? ¿Qué agarramos? ¿Dónde está esto? No me digas que lo dejé abajo del batimóvil. ¡Chal! El otro tipo ahí bien muerto, ¿no? ¡Ay! Un batimóvil arriba de mí. ¿Vamos? ¿Qué tal eso, eh? Sí pudimos meter el batimóvil después de todo. Así es como se mete el batimóvil. Nos metimos en las vidas de estos tipejos. Fácil y sencilla. Será mejor que tengas fuerzas de reserva, Batman. ¡Quiero que la pelea dure! Ah, sí, pues la tendré. No te preocupes. Lo malo es que la pelea entre tú y yo no dura. El señor le envió la posición de un transporte. Están demasiado lejos. Los tenientes de la minicia huyen asustados. No se rinda. Están demasiado lejos, ¿no? Esto no me lo marca y ya lo tengo yo creo que marcado, ¿no? Ah, es... ¿En serio por allá? Ok, voy a perder la señal si no lo alcanzo. Pero es que está algo lejecito, ¿no? Igual y me lo topo aquí. Yo creo que me lo voy a topar. De frente es más. No, tal vez de frente no. Pero a ver por aquí. ¡Vamos! ¡Uh! Ese no era mi plan. Pero por un poquito, ¿no? Vamos y llegamos y llegamos. ¿Lo tengo? No, todavía me sigue marcando esto. Ahora sí ya lo tengo. A ver, para acá. Eh, ah, sí. Necesito refuerzo. ¡Vamos, vamos! Vamos a seguirlo golpeando así. ¡Ay, no le di! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡No le di! ¡Qué rayos! ¡Vamos, vamos! ¡No te me vayas, no te me vayas, no te me vayas! ¡El enemigo ataca! Claro que sí ataco. Bien. Espérame. A ver este tipejillo. Ahí está. Perfectísimo. Hay que salir del rango de disparo. Del rango de alcance. Sí, me estoy librando. No te preocupes. Espérame, espérame. No, no, no. No, no, no. No te me vayas, no te me vayas. Otro disparito por aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¡Uy, uy! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, no! Le falta un misilazo, le falta un misilazo. Y estás fuera. ¿Estás fuera? Tus compañeritos, ¿qué onda, eh? ¿No están aquí? Todos los tenientes de la milicia son historia. ¿Todos? ¿No falta uno? Según yo faltaba uno, ¿no? ¿No faltaba uno? ¿Por qué dijo que todos? ¿Estos qué onda? Ah, debe de estar bloqueado o algo así, ¿no? Me falta uno, entonces, en Magani, Iceland. ¿Pero por qué dice que todos? ¿Cuál falta? ¿No podré terminar esto hasta que... Haga lo del espantapájaros? ¿Quién sabe? Pues vamos. No te preocupes, Bat. Sí, no te preocupes. Vamos por ahí. El punto es arriba. Ah, es aquí, ¿no? Yo pienso me lo pasé. ¿En serio con ustedes? Bien. ¿Cómo podré meter el batimóvil aquí? Ok, aquí ya no quiero meter el batimóvil. O bueno, ¿quién sabe? No sé si sea del todo necesario. Aquí no es con unas torretas. Sí, son las torretas. Ah, es que este está solo. ¡Bajamos! Nos vamos de aquí. Ya empezaron a disparar, ¿no? Sí, claro que sí. Esta sigue cegada. Espérenme. Otra vez. Vamos rápidamente. Y tengo que destruir esto antes de que la... Esta cosa voltee y me vea. No, no es cierto, no es cierto. Vámonos. No es cierto. ¡Uh! Sigo dando vuelta, ¿no? Sí. Lo peor es que sí me ve desde aquí. Ah, pero las puedo destruir. ¿Qué estoy pensando yo con esto, eh? Bien. Esa no da vuelta, ¿no? Vamos, vámonos. Para acá, para acá. No, no, no. No me des. ¿Quién era el caballero de Arkham? Hay otros como él. Fantasmas amargados tras la estela del cruzado enmascarado. Pues algo así. Digamos que tengo varios... Que eran los Robins, pero... Ese fue el como que estaba más, más loco, ¿verdad? Bien, me llevo este de aquí ahora sí. Perfecto. Vente para acá, vente para acá. Dirán, Fenix, ya llevamos media hora. O bueno, más o menos. Solamente me queda una y tres bombas. No se preocupen, las bombas las acabamos rápido. Ese, supongo que sí, ¿no? Bien, ¿cuál más me falta? Info. Ah, ya está disponible esta. Perfecto. Solamente que tengo otra. No, 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 no. Esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. Esa. Un control de la milicia protege el puente Partition. Es imperativo que mantenga los accesos entre las cistas. No les de cuartel, señor. Ah, ok. Aquí hay otro, ¿no? ¿Esto es el del puente Partition? Espérame, ¿cuál es? El murciélago no me da miedo. Soy cinturón negro de Krav Maga. Lo siento por él, en serio. ¿Ya llegué? Ah, sí, es el de allá. Ah, mire, falta este. Qué buena onda. Bien, tenemos que subir entonces. Y están aquí ustedes, ¿eh? Pero esto creo que es abajo. Solamente que no sé si había gente aquí o no. ¡Sorpresa! ¿Les gusta esto, eh? ¿Había uno armado? No, no había ningún armado. Espérate, no, no, no te levantes. ¡Lista! Pues ahora sí, solamente habían dos. Me excepcionan, hombres, me excepcionan. Bien. Ahora sí vamos a destruir esto. Aunque esto creo que se divide en dos partes, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo de este lugar. Creo que sí. Hay un lugar que se divide en dos. O están muy cerca una de la otra. Que solamente se destruyen dos torretas y luego otras dos con el otro que falta. No pares de pelear, Batman. Dale con todo lo que tengas. Yo esperaré para darte el tiro de gracia. Eh, supongo que sí. Bien. ¿Dónde está...? Acá hay más, ¿no? Vamos a colgarnos. Acá estoy viendo bastantitos tipos de estos. Sí, ataque Ciudad Gótica con el equipo de Fein hace unos años. No, no parece la misma. Ah, sí, no parece la misma. Esto no lo puedo eliminar de otra manera que sí. ¡Sorpresa! No, no, no. No me pegues. Ahí viene. ¡Ay, este sí me pegó! No, no, no. A ver, espera. Quiero eliminar al otro que tenía el arma. A ver, a este. No es cierto. Este no es. No. ¿Qué rayos? Batman, ¿por qué esto? Yo quería la batigarra. Me saca la bomba de uno este alto. Pues si nomás es uno. Luego tarda bien harto en recargarse. Dijeras, ay, sí, eran muchos. Eran cinco con armas. Pero no. Nomás era uno. Pero vente tú para acá. O sea, era mejor que me hicieran daño que utilizara eso. Pero bueno. Ya como quiera. Ya Batman ha quiso de las suyas. Vente tú para acá. Eh, el del fondo ni siquiera le había apuntado a este. Pero bueno. A ver, vamos. Golpiénme, golpiénme. ¿Qué esperas, eh? A ver, los dos. Mariaditos, ¿no? Así me gustan, mareados. Tú también. Ahora, sexe aquí. Bien. Ahora sí. Hay que activar esto. Ay, estoy viendo otra allá abajo. Solamente que esto... Ah, es con el gel. Esta de allá abajo es la que estoy viendo. Ahorita la desactivo. A ver si se enfoca mejor. Creo que dejé una en la otra isla. No lo sé. Pero bueno, ahorita lo veo. Ahorita lo checo. De hecho, ni siquiera han desplegado helicópteros. Cosa que... Ah, me saca de onda. Eres un soldado muy capaz, Batman. Pero nosotros somos un ejército. Espera, ¿dónde estaba esto? Y ya se me fue. Y ya se me fue. Por tu culpa ya se me fue, Murray. Deathstroke. ¿Por qué me hablas? Creo que estaba de este lado, ¿no? No lo sé. A ver, ¿dónde estabas? Ah, por aquí hay un montón de estas cosas. De torres. ¿Aquí quién está, eh? Ah, no. Aquí son bomberos. Donde la policía te cubrieron de alabanzas por salvarlos. Saborea el momento. Porque al final no significará nada. Ajá, supongo que sí. Bien, vamos a meternos. ¿Sabes que me alisté precisamente por Batman? Imposible. Espérenme, creo que esto lo tengo que... Sí, al principio, cuando no lo conocí a nadie. Cambió mi forma de pensar. Quisiera de una manera. Creí que yo también podía cambiar las cosas. Y la realidad te puso en tu lugar. Oye, era muy joven. Y ahora estás aquí tratando de... Ahora era muy joven. ¿Dónde? Ah, ya está. No lo veía. Espérenme. Necesito primero el batimóvil que esté listo. ¿Dónde estoy yo? Estoy acá. Ah, si eso está en el entrodo. Creo que es la de la vuelta, ¿no? A ver, Batzi, espérame. Ajá, sí, por supuesto. Esto lo puedes activar momentáneamente, pero no. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Por qué se me pierde esto? Bien, espérame. Sí, es justamente la de la vuelta. Tiene que ser del otro lado. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sorpresa. No lo desactiven, ¿eh? No lo desactiven porque es trampa. Sorpresita. Sorpresita. Surprise. ¿Quién falta? ¿No faltó uno por allá? No creo que no falta ninguno, ¿no? Creo que no, vámonos. Ahora sí falta este. Ah, y ahí abajo estoy viendo algunos. Asegura la zona. ¿Qué rayos? ¿Cómo que asegura la zona? ¿Asegura la zona? ¿Qué rayos? ¿Por qué no me deja? ¿Quién me falta? Ah, faltan estos de abajo, ¿o qué? Ah, creo que los de abajo están alertados. Pero ellos ni siquiera están en este piso. Esto es muy extraño. Estos están acá. Esperen, espera. Esos están ahí. ¿Dónde estaban? Son esos, ¿no? Qué curioso. A ver, vámonos. Eso sí le pude dar, ¿no? Esperen, te voy a congelar. No quiero que me ataques. Y me voy. Supongo que fueron estos, ¿no? Sí. ¿Tengo que seguir asegurando el área o qué? No, ahora sí. Ya me dejó. Es que esos tipos de abajo se habían bugueado. Pero bueno, ya. Son gajes del oficio. Ok. Ahora sí, última vez. ¿Dónde estás? Posiblemente sí. Espérame. Los otros que estaban acá. Estaban por aquí. Aquí están estos. Ok, sí. Estos de los bomberos. Pero están como que en una guaridilla. Y vámonos. Por lo menos ya tengo a los bomberos. Y también hacerlo en el próximo episodio. Posiblemente. Aunque también es. Medio complicado eso. Estoy dejando las mejores misioncitas para el final. Le van a decir. Fénix, haz la de no sé quién. No, no, no. Espérense, espérense. Tampoco, no, no. Que no les surjan las ansias, muchachos. Bien, me llevo a este. Luego a este. Ahí es este, Fénix. No, no, no. Espérense, espérense. Vamos por orden, muchachos. Sin orden no hay nada. Con orden lo hay todo. Bien. Bueno, tal vez no tanto así, ¿verdad? Acá ya bien poético, ¿no? Ay, sí, frases bien locas del Fénix. No se crean, muchachos. Pero sí, hay que llevar un poquito de orden en esto. Porque si no... No, no, no. ¿A dónde vas? Espérate. Ahí está. Me llevo a este. Vámonos. Te voy a meter una caja. Porfeo. Órale. ¿Te gustó eso? Vamos. Dame con tu espadita. Pues, listo. ¿Dónde estás? Aquí estás, ¿no? Bien. Vamos a quitarle el control de este lugar. Eh, fácilmente, fácilmente. Esto se hace así. Hay varias cositas que sí las pude haber hecho más rápido, pero... Es un poco más sencillo así. Vámonos. ¿Algún día me impresiones, Batman? No te rindas. ¿Puede? ¿En serio? Posiblemente sí. Lo haga muy rápido. Falta esta. Vamos por esa. Hay un control de la milicia cerca del Puente Perdition. Se acabó. Con estos soldados no hay medias tintas, amo bruto. Están equipados con armas de fuego y torretas potentes. Ajá. Ok, podía bajar por ahí, ¿no? Creo que sí. Ok, esta sí era así. Sí tenía que meter el batimóvil. Nada más que no me acordaba por dónde. Y era justamente por aquí, en este portón. ¿Qué hay? ¿Por dónde tenía que meterme? Yo cuando vi un montón de tipos armados, sabía que tenía que ser de esta manera, pero... Pues, no me acordaba, la verdad. Bien, luego estos. Era más sencillo de lo que pensé, ¿no? Ahora sí. Falta uno. Sí, faltas tú. Me sueles enchido. Y listo. A ver, dame tu escáner este. Tu punto de control. A ver, dame tu radiecito. A ver, tu radiecito. A ver. A ver de qué marca es. Ay, a ver. Ah, trae el Omnitrix. ¡Vámonos! Adiós. A tu punto de control. Ah, sí, claro. Sigue hablando, sigue hablando. Está justamente aquí. ¿Qué rayos? ¿Por qué no lo logro ver? Aquí están. Pensando que era en otro lado. ¿Qué onda? ¿Te congelas? Ah, pues sí. Espérame. Yo pensaba que estos no se congelaban, pero sí, se congelan. No te levantes. Vente para acá. Tú. Vamos. Hacemos un ataje de estos. Otro de... Ay, no es cierto. No lo congelé. A ver, pero... ¿Tú no estabas muerto? Bueno, no estabas ahí inconsciente. Espérame. Vamos. ¿Te puedo congelar o no? Ah, pues sí. ¡Vámonos! Perfectísimo, ¿no? No esperabas eso. No esperabas ahí que te congelara. Listo. Este ya está, pero faltan otros. Ok. Vamos a desbloquear esto. Estos tipos saben que estén viendo ahí. ¿Cuál abro? ¿Cuál abrí? Ah, creo que una ventana de este lado. Bien. Adiós, caballero de Arkham. En esta ciudad... Surprise. No hables. No hables. El punto perdition es mío. Vamos a atacarlo así. Que no vea, que no vea. Uh, no viste, ¿verdad? Ah, no. Si me llevo esto. Estaba muy oculto este tipo. Estaba muy, muy oculto. Ah, no. Hay que romperlo. Hay que romperlo. Uy. Se está volviendo Flash. Se hace intangible, Batman. Ya tengo todo de Black Island. Empiezo a pensar que tienes el valor necesario para luchar conmigo. ¿En serio? ¿Ya te vencí una vez? ¿Qué más crees que puedo hacer, eh? Bien. Me faltan las bombas, pero ahorita las dejo. Ahorita las dejo para el finalito. Faltan otras. Ah, esta. Queda un transporte de la milicia, señor. Leen la posición. ¿Por qué nunca es tan cerquita, eh? Porque siempre tienen que estar como a 800 metros. A mil y cacho. Ese creo que ni siquiera está en la isla donde yo estoy. Tengo que atravesar una isla. Y luego llegar a otra isla para llegar con él. Me va a poder pazar un pancito de dinero. No pareciste, Batman, de enviciaba. Fue como si una gárgola hubiera despertado en lo alto para juzgar a los vengadores de abajo. Pero te has vuelto banal. Una indonia de fantasmas para tus refuerzos en camino. Los criminales temen más los huesos rotos que al hombre que se los rompe. Mientras el resto del ciudadano que se aferra a esa capa como un niño a las maldas maternas. Ajá, sí te di. Creo que me cubrieron. No sé si me cubrieron un misil. Creo que esos tipos me cubrieron un misilito. No estoy seguro. Este sí me dio. Espérame, espérame. Vamos. Está perfecto. Este ya se fue. Vamos a acelerar un poco que no se me pierda. No te me pierdas, no te me pierdas. ¿Es en serio que llegan otros? Uy, ese lo eliminaron así. Qué feo. Ay, mi misilito había dado la vuelta y le da. ¿En serio? Vamos. Acércate, acércate. No te vayas, no te vayas. Uy, no es cierto. Lo elimino yo solo, ¿no? Ok. Es parte de, ¿no? Es parte del show. Con permiso. Quítense, señores. Quítense. Este ya lo tengo en la mina y ni siquiera me había dado cuenta. Bien, te falta uno, te falta uno. Un disparito. Ahí le falta otro. Falta otro, le falta otro disparito. Un disparito más, un disparito más. Lo tengo. Perfecto. ¿Qué hacen ustedes, eh? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Alfred, no hay más transportes. Se ha acabado. Estoy captando muchos mensajes. Es lo que pensábamos. La misilita está desorganizada. Bien hecho, señor. Un trabajo soberbio. Lo sé. Está donde va, eh. Adiós. Bien. Aquí hay otro de estos. Aquí no podría meterme con una... Con un salto. Igual y sí, eh. Pero no creo. Vamos. ¿Qué haces, eh? Uy. ¿Qué estabas haciéndome, amigo? Espérame, espérame. Vamos a eliminarte así. A ver si les puedo dar a estos. ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿De dónde llegaste tú, eh? Payaso. Llega y me golpea, ¿no? Como si nada. Espérame, espérame. Vamos a eliminar al grandote. No me caen bien los grandotes. Este no, Batman. Nada como quiera. Espérate, te voy a congelar. Para que no estés ahí danzando. Ahí viene el otro. Viene tu compañero. ¿Qué es esto, Batman? ¿Por qué a este? Ven a... Tenemos dos descongelados. Y voy a ir a dar a este. Batman, Batman, Batman. Espérate, no te la hago otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Claro, es nuestro favorito. Espérate, te voy a congelar. No, a ti, a ti. Ahora sí, perfecto. ¿Tú qué onda, eh? No es cierto. No es cierto, Batman. ¿Por qué? ¿Por qué siempre haces lo mismo? Siempre va y le da al que no es. Es guay, sí. Le voy a dar a este. Mira, me está poniendo la cámara para acá. Pero no, le voy a dar al grandote. ¿Por qué es el grandote, no? Qué afán de eliminar a estos. Así como, ah, mira un grandote. No, 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 yo quiero el grande, yo quiero el grande. Soy Batman, quiero el grande. O sea, yo sé, yo sé, pero tranquilo, tranquilo. Poco a poco. Lo estoy haciendo. Ah, espérenme, espérenme, espérenme. No hace falta ocupar esto. No hace ni siquiera falta ocupar esto porque aquí estoy viendo a esta otra. ¿Cómo entraba aquí, eh? Tiene una forma de entrar. Ok, no. ¿Qué rayos? ¿Aquí es de cacería? Ay, no son dos. ¿Qué es lo peor, en serio? ¿Estás bromeando? Bien. A ver si la intimidación vuelve a salir después. Bien, me llevo a este. Y le hago un combo a este. Segundito en lo que viven los otros. Es cierto, es cierto. Siempre al grande, ¿no? Claro, y ni siquiera lo golpeas. Mira, se le queda viendo. Dice, ay, mira, que me golpeé. Total, soy yo. Otra vez. Otra vez. No importa, no importa. No importa. Congélate ahí, congélate. No, 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 no. Pégame. No, pégame, pégame. Golpeame. No importa, no importa. Golpeame. Ahí viene el otro, ¿no? Adiós. Adiós. Perfecto. Y me llevo a este. Ahora sí. Por fin. ¡Vámonos! Eliminadito, como me gustan. Y nos llevamos este de aquí. Ahora sí. Desbloqueamos esto. Y arriba no me había dado cuenta que tenía otro de cacería. Porque uno menos de cacería me faltan. La pelea de verdad será entre tú y yo. No sé. Supongo que sí. Es cierto. No veo nada. ¿Esta parte no la había desbloqueado ya? Este ya me puede ver. Eso no me gusta nada. Espérenme. ¿Con cuál lo podía? Ah, con este. ¿Me vio? ¿Qué rayos? ¿Vieron que lo eliminé? Ni siquiera hay nadie aquí. Ahorita te la enseño. No te preocupes. Lo estoy haciendo sigilosamente, mi amigo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos serán? A ver. No dicen. Ah, no me dice cuántos son. Bien. De este lado no tengo ninguno. Tengo uno. Bien. Dos. ¿Qué rayos? Son tres. Son bastantes. No he dado cuenta que eran más. Porque aquí. Yo quería subirme acá de este lado y no se sube aquí. Es mejor que su último trabajo. Bien. Esto, les digo, no me gusta batallar con estos tipejos. Los de la metralleta. No le di, ¿verdad? ¿Cómo por qué no le di? Ahí está. Ahora sí. Tiene un poquito de retraso, ¿no? De repente. Muy vano, pero también le fallan las cosas. Un carrillero. Eres bueno, pero esta guerra es distinta. Mírenle en el cajón de armas. Ok, bien. ¿Si va a ir o no va a ir? Ahí va, ahí va, ahí va. Eso me gusta. Cae, cae. Ve, ándale. Agárralo, agárralo. 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 Míralo, míralo. Ah, se ve muy bonito, ¿no? Eh, la manita. Se electrocutó. A ver si vienen. Acá tampoco. Creo que ahí viene a ese, sí. Aquí vienen, ¿no? Aquí vienen. Por lo menos uno. Tienen que venir por lo menos cuatro. De esos cuatro puede ser que congele a uno para que no venga. Ah, pues sí vienen cuatro, pero estos son los que me preocupan. ¿Qué harán? Así es. Pero aquí estoy. Perfecto. Vámonos. Y no se van a dar cuenta de que estoy aquí. Vamos. Un poquito. Aquí viene, ¿no? Aquí viene. Los dos están muy juntos, ¿no? Vamos. Y falta el último. Listo. Uy. Pues por un poquito. Ahí estaba. Como que queriendo beber. Pero no más, ¿no? Y me falta eliminar. Esto es con el... El explosivo, ¿no? Según yo creo que sí. Sí, aquí está. Bien. Pues vámonos, ¿eh? ¿Quién lo diría? Fácil, fácil. Pero aún nos faltan. Aún nos faltan las bombitas. Y las bombitas también llevan su tiempo. No se preocupen. Ahorita cae Deathstroke. Ahorita cae. No me acordaba que caía Deathstroke con esta misión. Pero qué bueno que va a caer. Qué bueno. A ver si puedo encontrarlo todo. Algo así. Digamos que las cosas han cambiado un poco. Sigo lleno de ira y joven. Pero... Ese sigue siendo un policía. Bueno, un bombero. ¿Por qué siempre tengo que decir que es un policía? Se trabaja el poder del gobierno, ¿no? Bien, necesito el batimóvil. ¿Dónde está? No, está por acá. Sé que aquí el batimóvil también puede entrar. Lo que no sé es otra vez... ¿Cómo? Creo que por aquí. Creo que con mucha vueltecita. Aquí me tengo que entregar. No, aquí no me voy a entregar. No me voy a entregar todavía. Todavía no. ¿Vamos? ¡Eh! ¡Sorpresa! No me vieron venir, ¿verdad? ¿Qué rayos? Ahí está. Bien. ¿Quién más? ¿Huye alguno? No, este no huye. ¡Ay! Apenas me lo marcó. Bueno. Pues un poquito tarde, ¿no? Falta este. El murciélago, claro. Aquí estoy. A ver, dame esto. Ni siquiera me vi esto. Mira, mira. Se vuelve. Se vuelve otra vez. Inestable. Bien. Se vuelve intangible, Batman. Acaba con otro, caballero nocturno. El récord. Ah, sí. ¿Quieres que acabe con otro? Bien, ahora vamos a acabar con otro. Vamos a acabar con este. La milicia tomó la entrada de la estación del tren. Voy a arrebatársela. Vamos a arrebatarle todos. La entrada del tren. ¿Esto ni siquiera estaba en este distrito o sí? Creo que no. A ver. Qué buena... Qué buena intersección, ¿no? ¿Dónde está esto? Algo dice que posiblemente puede llegar desde aquí, ¿no? Je. Posible... Ay, espérame. Posiblemente no. ¿Quién sabe? Ah, y aquí en el hospital. Ah, aquí en el hospital tengo un... Un bombero. Ok, esto está muy cerca. Y acá arriba también tengo unas cosillas... Para eliminar. Me debes a la muerte, ¿verdad? Como muchos hombres rotos. Temes la destrucción de tu leyenda. Temes la derrota. Ven conmigo, Batman. Afronta tus miedos. ¿Qué? Ven conmigo, Batman. Ven. Bueno, pues ya eliminamos a estos. Es sencillo. Realmente esto estuvo más sencillo. Ni siquiera me acordaba. Pero bueno, ya estuvo. Adiós. Adiós, amor. Será mejor que tengas fuerzas de reserva, Batman. Quiero que la pelea dure. Me voy de ti. Y esta vez... Para siempre. Ahí te subieron hasta allá. No me acuerdo cómo dice la canción. Solamente me hace esa parte y ya después de ahí ya no me sale más. Pero bueno. O sea, casi no me gusta ese género de música. Pero pues es de las que escuchas de repente. Y pues ya te la sabes, ¿no? Ah, el del dron está por allá. ¿Qué rayos? Acabé con la intimidación, ¿no? Sí. Pues adiós. Modo sigiloso. Ah, tal vez me queda una cosa. ¿Cuántos son? Dos. Bien. Igual los puedo eliminar a todos, ¿no? Los tengo. Vámonos. Que el dron, por favor, seleccione a los tres. A ver, tengo a uno. Algo así. Ah, eso va a ser mejor para mí. Ven, ven. Ponte con tu parejita. Ponte con él que está solito. Él está solito. Dice, ay, ay, estoy muy solo. Ahí claro, tiene que ir al otro par de ahí. A ver, muchachos. ¿Van a avanzar o qué? Muchachos. Muchachos. No van a avanzar, verdad. No. Bien. Ay, estos tipos. Ha sido una noche larga, Batman. ¿Empiecen a dolerte los huesos? Pues algo así. Bien, espérame. Que falta este. ¿Cuántos tiene el dron? No, no, no. ¿El dron cuántos tiene? Uno, ¿no? Bien, ya. Basta. Quería eliminarlos todos con el dron, pero como estos tipos aquí se tardan bastante, pues ya mejor así, ¿no? Bien. Y solamente hay que rociarlo. Hay que rociar el gel explosivita. Ahora sí. Me encanta esto, ¿no? Despejando la ciudad. Como si fuera un directo. Lo hubiera hecho en directo, solamente que la calidad baja muchísimo más. Y últimamente estoy grabándolos como que en un poquito más definición. No sé. Tal vez no se note nada, pero al momento de subirlos tardan más. Pero no olvides que yo soy un profesional. Oh, y ahí está. Luciérnaga, ¿no? Bien. Eres un profesional, ¿no? Claro, eres todo. Esto no me gusta porque ya no me marca ninguna aquí. No, no, bombas no. Bombas no, bombas no. Esto. Es hora de acabar con la torre de vigilancia del hospital. Es una pena que la instalación no siga abierta, señor. Les ahorraría un viaje. Es que va a volver otra vez. La tercera es la vencida. Es curioso porque aquí primero tengo que eliminar las que está cubriendo a esos tipos y luego cubrir la otra que afecta a lo demás, ¿no? En todo el edificio. Ahí está. Ok, son... ¡Ay, aquí cayó un helicóptero! ¿Qué helicóptero cayó? Eso ni siquiera me acuerdo. Tengo tres grandotes, ¿no? ¿Qué podría hacer con ustedes? ¿Qué podría hacer? Mi corazón. No tengo cajas de arma, tampoco no tengo nada. Pues esto es pura pelea, prácticamente. Bien. ¿Qué rayos? ¿What? Le pude haber hecho un ataque acá. Ok, esto no lo había visto. No es cierto. Claro, ahora sí pégale a este, ¿no? Tienes un grandote acá y en lugar de pegarle al grandote le pegas al que tiene la varita eléctrica. No te preocupes, Batman. Me encanta tu incongruencia de repente. Ah, sí, como esta. Como esta. Ahora sí. Y si, ah, querías que le pegara un grandote. Pues voy y le pego ahorita que tengo el combo para perderlo. No importa, no te preocupes, Fenix. A mí me encanta que te golpeen cuando estás jugando conmigo, ¿no? Bien. Vente tú para acá. Vámonos. Este ni siquiera lo necesitaba del todo, pero... Bien. No importa. Este me lo llevo. Bien. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? A ver. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? No, no, no. Un herido. Bien. Este se va por allá. No. Uy. Eh, no. No me maríen, hombre. No me maríen. Ando acá bien mareado. A ver, a ver. Son bastantitos. Estos grandes. ¿Cómo tardo en eliminarlos? Si no es por... ¿En serio? ¿En serio? ¿En media? ¿En media esquivación? Ja. Ahí en medio de mi pirueta. Tiene que eliminar a este tipejo. Bien. Ahora sí. Vente para acá. Y este me lo llevo. Bien. ¿Esto cuenta como golpe? Ni siquiera lo he probado. Este también. Creo que no cuenta como golpe. No. Claro, claro. Tasajeame, ¿no? Ajá. Sí, por supuesto. Aquí voy a morir. Aquí voy a morir. Aquí me muero. Me encanta morirme aquí en estos lugares, ¿sabes? Ok. Tú. No es cierto. Bien. Con los ninjas, ¿no? Con los ninjas. Los hubiera eliminado de una manera más sigilosa. Vale, aquí hay dos de estos. Espérenme. A ver, ustedes se tienen que ir por allá. ¿Qué? ¿Quién tiene? No, no, no. ¿Qué rayos? ¿Cómo pasó eso? Alguien está para acá. Creo que va a tener que salir volando. Traté de hacerle un combo, pero como no tenía el combo, pues valió. Espérame. No, no, no. Ahí está. No sé por qué pasa esto, pero bueno. Ese ya estuvo tan bien. Ah, sigue vivo este. Bien. Dame un segundito. Pero ya estás muerto. Bien. Pero faltan estos. Estos no me agradan para nada. No. Vamos. Este ya estuvo. Faltas tú. Ahí está, ¿no? Oh, esto sí me lo pusieron difícil. Vaya, que estuvo complicado esto. O sea, lo pude haber hecho más rápido, pero se complicó, se complicó. Dos, tres golpecitos y ya, boom, ¿no? No, de hecho sí me dieron bastantes. Hay un maldito ejército afuera y aún no acabaron con él. Y ya no tenía ninguna mejora, lo peor del caso. Tengo un gran diario. Estudiando tus habilidades, tus victorias y derrotas. Oh, oh. Un punto de control en Drescher intenta cortar una carretera. Ni de broma. Es un complejo importante, señor, y parece haber varios drones en él. Tenga cuidado. Muy bien, aún tengo bastantes. Esta ciudad es la que no me he metido para nada. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada. Aquí también es de pelea, ¿no? ¿Ah, sí soy yo? Aquí estoy. ¡Sorpresa! Bien. Ahorita se acerca a este. Quiero eliminar a este con la lámpara. No quiero batallar con él. Espérame. ¡No! ¡Ay, no es cierto! Se tenía que lejar el otro. En el preciso momento, ¿no? ¿Cómo quiero me llevar a este? Este también. Este también. Vente para acá. Espérame. A ver si me puedo. A ver, a otro combito. Tú ya estás fuera. ¿Para qué te levantes, eh? Bien. Aquí están estos. ¿Me quieres atacar en serio? No deberías. No deberías. Pero bueno. A ver, me llevar a este. ¿Y este qué anda haciendo? ¿Por qué andas queriéndome golpear, eh? A ver, vamos a marear. Vamos a marear. ¡Órale! Estaría padre sacarlos de aquí, pero... Se podrían morir, ¿verdad? Si es que caen. Así que bueno, vamos a rociar esto. En Spidey me gusta porque aunque los zumbes se pegan en el edificio, está padre. Pero aquí no, aquí sí se mueve. Así que hay que romper esto. ¿Tengo puntos de mejora, en serio? Creo que tengo un montón de puntos de mejora. Casi te doy lo tuyo, Batman. En aquel barco. No te volverás a escapar. ¿En aquel barco? ¿En serio? Pues casi, pero no pudiste. ¿Recuerdas que era mejor? ¿O realmente sigo siendo mejor que tú? Los dos tenemos más experiencia ahora. ¿Cuánto ha pasado, Batman? ¿Cuántos años luchando? ¿Cuántas noches? Y a su barco lo llamó Libertad. Y se marchó. Y a su barco. Libertad. A los tres, ¿no? Gracias por eso, droncito. Qué droncito tan bueno eres. Bien, hay que subir acá. A ver si me deja. Ahí está, perfecto. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Me gusta esta cancioncita. Creo que lo he visto en un video. Donde un tipo se va y dice, mi amor, estoy embarazada. Y se marchó. Ponen esa rola y se va. Oh, qué rayos. Adiós. Muy buenas, pero ya me voy. Y se marchó. Oh, no. Ah, sí. Oigan, posiblemente esto dure mucho más. Estoy viendo que... Que pues iba a estar tardado. En la carretera. Ni de broma. Es un complejo importante, señor. Y parece haber varios drones en él. Tenga cuidado. Varios drones, eh. Oh. Que este también lo necesito. Recibo una señal. Quizás nos funcione. Intentaré confirmar el objetivo. Esto ya lo conozco. Perdí la señal. Entré por acá. No me está viendo nadie, ¿no? No, no. Ahí se volvió a ver qué onda. Esto es más relajado que buscar explosivos caseros en Kurak. Te lo garantizo. A ver. Podrían acercarse un poquito más. Ok, esto no me gustó. A ver, un segundito. Vámonos. Aquí está este. No viene el doctor. Pero apunta a este lado. No arregles a nadie, por favor. Le explotó en la mano. Bien. Y este hay que congelarlo. No. No, no es cierto. No es cierto. Me marcó esto de la intimidación. Y no quería que esto pasara. Pero bueno, ya pasó. Como quiera. Yo no quería que esto pasara. Yo no quería caer. Y no. Me lo marcó acá como intimidación. Batman estaba congelado. ¿Para qué lo iba a intimidar? Estaba congelado ya. Bien. Como quiera ya destruimos esto. Falta en ese sentrón. Uy. Ah, sí. Eso crees. Esa parte de ahí. Ok. Ahí también tengo que meter el batimóvil. Sí o sí. Pero bueno. Vamos a llegar acá. Que es donde están estos tipejos. ¿Soy yo? Ah, sí. ¿Cómo me vieron, eh? No, 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 no. Ah, era la otra. Un poquito, pero no mucho. Digamos que nomás un poquito. Ah, este me avienta botellas. Míralo, qué loco. Bien cholo el vato, ¿no? Se avienta una botella acá de vidrio, papá. Pues acá este vato se quiere meter aquí con la raza. Pues ni que qué, ¿verdad? Ah, bueno, espérate. Ahí viene el grandote. Tranquilos, eh. Tranquilos, muchachos. Hay ocasiones en las que sí me sale muy rápido esto. Y otras en las que no. Bien. Más que nada porque hay ninches, hay de todo aquí. Ah, se me pierde el combo por ese medio buxillo que había en las escaleras. ¿En serio? Bien, vente tú para acá. Estoy partiéndome, no. Bien, vente para acá. Falta este. Falta uno de allá, ¿no? Creo que sí. ¿Otro? No, no hay ningún otro. Ya estás, perfecto, ya estás. Y ahora sí hay que explotar esto. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Está chida la rola, no sé. Y es muy viejita. Es una rola viejita, la verdad. Pero bueno. Esto jamás tampoco lo subí. Ahora que recuerdo, jamás subí esto de las torres y todo eso. Porque en su momento también dije que era muy tedioso el estar subiendo todo esto de despejar la ciudad. Pero bueno, pues ya los conozco. O sea, ya no me tardo mucho en averiguar cómo es que se hace. Ah, sí. Se marchó. Ok, espérame. Aquí primero. Se supone que tengo que encontrar un interruptor. Pero ese interruptor... Ahí está. Pues no hay mucho, pierden. Llevamos al batimóvil. Viene el batimóvil. A ver si no se cae y luego luego, ¿no? Hay que destruirlas así. Luego otra de acá. Luego esta que está por aquí. Me va a apuntar, ¿verdad? No, no me apunta. Luego aquí hay otra, ¿no? Sí, aquí hay otra. ¿Qué tal en el aire? No la vieron venir. ¿Quién más? Ah, ya me los eché también a los otros. Bien, pues vámonos. ¿Dónde está el tipo? Acá está el tipo este. Acá está el tipo con el radiecito. Estos como que quieren dispararme, ¿no? Los veo ahí medio indecisos. Medio alertados. Que quieren venir y matarme. Pero no, parece ser que ya se quedaron allá. Faltan muy pocas aquí, ¿eh? Quedan tres puntos de control. Los destruiré. La ocupación vende de un hilo, señor. Solamente tres puntos. Esto me agrada. Y no, porque ya no tengo. Bien, eh... Tal vez conforme la marcha, porque necesito otros. Espérenme, acá están estos. Estos eran los que quería. La milicia situó una torre de vigilancia en un edificio abandonado de Orisburg. Acabaré con ellos. Ah, qué perfecto. Están aquí, ¿eh? Ah, sí, ¿es Batman? Pues ya me fui. La torre también los está viendo, ¿no? Sí, esto también es eliminarlo rápido. Lo peor es que hay... ¿Qué rayos? Espérenme, se me volvió. ¿Por qué se quedó agachado? Bien. Tengo que sacar primero la torreta esta, porque obviamente va a estar ahí. Sí, este tipo ya hasta puede estar desde aquí y ya no pasa nada, ¿verdad? A ver. Vamos a apagarla. Vamos a apagar su fiesta, estos tipejos. Y ahora... Perfecto. Esto es lo que quería desde un principio. Eso es lo que le estaba haciendo al doctor. Bien, me llevo a este. Y luego aquí al ninja a este. Si quiere morir. Bien, tú vente para acá. Lo bueno que te hice es que te puedo hacer un ataque paliza. Listo. Mira, ya va a sobrar mucho tiempo. No como la otra, que sí tenía que irme y luego regresar. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ahora sí. Aquí no sé por qué de repente últimamente me está dando cambios de cámara muy feos. Como que de repente me quiero apuntar a un lado, luego a otro. Luego apunto por un lugar que no tiene nada que ver. Pero listo. Uno menos. Me faltan los puntos de control de... No creí que me dieras problemas. Me faltan los puntos de control de tierra. Pensé que ya los tenía todos ubicados, pero no. Me faltan algunos. De ser así, si me faltan algunos, ahorita voy y los busco. Pero eso no lo van a ver ustedes, obviamente. Solamente que hay que ir por los demás. Ah, mira, yo estoy bien cerca. La milicia tiene una torre de vigilancia en el edificio City Vision. Hay que recordarles que las zonas elevadas son mías. Debo advertirle, señor, que parecen estar muy armados. Ah, era donde estaba el espantapájaros, ¿no? Sí. Era donde estaba el espantapájaros. Aquí me parece que hay dos tipos con torretas de las grandes, ¿no? Creo que hasta tres. Creo que hasta tres son. Bien, primeramente, los doctores no me caen bien. Así ya estuvo. Luego, esto de aquí. Pero antes, antes de esto. Creo que hay un contenedor. Este ya lo... Ok, ya lo pirateé bien. Creo que hay un contenedor. Pero no me acuerdo si está del otro lado. Creo que está del otro lado. Esta y esta piratea también, ¿no? Sí, la pirateé. Este está muy cerca. Vamos a hacer que vaya. Miren en el cajón de armas. A ver si no me ven. Aquí es muy fácil que te detecten. Así que me estoy arriesgando mucho en pasarles por arriba. Pero bueno. Y este. Este de aquí creo que lo pueden cerrar. Aquí hay otro. No, espérame. A ver si se acerca. Espérame. También el doctor este es el que necesita eliminar. Debo examinar sus heridas. Cúbranme. ¿Dónde estás? ¿Quién me cubre? Vamos, compañero. Despierta. Ok. Ese ya estuvo. El doctor ya estuvo también. Solamente me va a quedar un grande. ¿Dos? ¿Qué? ¿Hay cuatro? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya hay retroreflectantes también? Ok, hay uno retroreflectante. Qué bueno que no hay doctores retroreflectantes. Porque si no ya. Ya hubiera valido. ¿Para qué más puedo mandar? No sé si. Puedo congelar a uno. No, es que primero tengo que eliminar a los otros. Si o si tengo que eliminar primero a los chiquitos. Principalmente. Y aquí están estos. Buena idea. No. Ok. Elimino a este y a este. Vámonos. Solamente eran dos. Díganme que eran dos. Ok. Los grandes tipos ya se juntan. Ah... Hasta lo tengo junto. Ok. Este no viene por su amigo, ¿verdad? No. Parece ser que no. Se marchó. Vamos. No me veas, no me veas. Me quiere pegar, no me quiere pegar. No me pegues, no me pegues, no me pegues. Vamos. Un poquito más. Ni siquiera está viendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos. Ahora sí, vente para acá. Pues solamente te quedó un golpecito de estos y lista. Mira, para que hubiese estado en combo y me lo hubiera eliminado más fácil. Pfff, es cierto. Y se marchó. A ver si viene. Esperen, vamos a ver si viene. Y a su barco le llamo libertad. Ah, buen intento. Haré que te arrepientas. A ver. Ah, buen intento. No vas a morir. Ya me vio, ¿no? No lo voy a poder explotar porque viene del otro lado. Ay, ¿dónde está? Ay, no lo sé. Oye, no lo sé, amigo. Surprise. Espérame. ¿Si vienes para acá o no vienes para acá? Perfecto. Sí, viniste. Eso era lo que quería. Ahora sí, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? El tipo este acá. Ya te vi, Batman. Ya te vi. Un, dos, tres por Batman. Hasta se pone a jugar, ¿no? Mira, ahí está Batman. Vamos por él. Vamos por él. Tranquilo, tranquilo. Y avientándole a Batarang. No le hace nada a ese tipo. O sea, encajándosela en todo el cuerpo. Se imagina que los Batarang se le encajen. Todo encajado de Batarang. Y el Batarang. Yo te vi, Batman. Yo te vi. Esto no sirve contra mí. Al encerrarme en Blackgate, murciélago. Te sorprendería saber cuántas ofertas me han llovido. ¿En serio te llovieron ofertas? Mira qué buena onda. Así que te fue mejor. Este es un... Este es un... Pero... Y... A ver. ¿Qué más tenemos? Esta era la más difícil, ¿eh? Realmente. Era una de las más difíciles, complicadas que conocía. Y ahí en fuera nada más. La milicia tomó la azotea del Royal Flush Gang en Kingston. Tengo que recuperarla. Ok, obviamente necesito un poquito de... Estamos generando ciudad gótica. Por fin podrás estar... De altura. Para ver dónde y dónde me faltan de estos lugarcitos. Igual también con el modo detective, pero... Creo que... Ah, hay helicópteros, ¿no? Creo que hay helicópteros buenos. Ajá. ¡Sorpresa! Vámonos a todos, a todas. Vente, doctorcillo, vente. ¡Ay, espérate! ¿Este qué onda? Este me llegó por atrás, ¿no? ¡Ey! 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 A ver, el doctor este. Por lo menos ya tenemos uno menos. Tú, doctor, no se te ocurre animar al otro. No reanimes al otro doctor, ¿eh? A ver, el otro doctor. Ahí está, perfecto. Antes de que te anime a su compañero. Bien, aquí en las escaleras, ¿eh? En las escaleras hay que pelear. ¿Quién me ha hecho aquí en las escaleras? A ver, a este. ¿What? Este me golpeó. ¡Ey, ey! A ver, te quiero dar a ti. Aquí este que se crea el Capitán América. Espérate. Ahí me quiere golpear con su escudillo. No, 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 no. No se te ocurra. Ya me faltan estos. Aquí las escaleras, ¿eh? ¡Qué buena pelea! Como si fueran unas escaleras muy grandes, ¿no? A ver, lo que tardan en bajar. Vamos. ¿Me van a pegar? ¿Me van a pegar o qué? ¿Me pegan? ¿Me pegan? Tranquilos. No pueden. A ver, lo que tardan en subir. Bien, ese ya estuvo. Vamos a pegarle a una de estas. Bien, perfectísimo. Solamente dejen de eliminarlos. Y listo. Ya están todos, ¿no? ¿Falta uno? Ah, falta este. Ok, eliminar. Y listo. Y eso solamente me faltaría entonces explotar esta parte de aquí y ya. Aunque creo que me faltan otras. ¿Qué será? ¿Cuatro quizá? Y ya con esto. ¿Y aquí están? Perfecto. Bueno, pues ya tenemos otra desbloqueada. Llevo mucho esperado. Estos rayos. He perfeccionado mis habilidades y agudizado mis sentidos. ¿Y tú? Algo así. Digamos que no mucho, pero sí. Es que yo ya los tenía agudizados. Perfeccionados, ya sabes. Yo no soy como tú. Pero bueno, tengo otras acá. Ya vi dos. Yo vi que dos. ¿What? Este me... Me estaba navajeando, ¿en serio? Ahí por atrás aventó un montón de navajazos. Uno de espadazos por ahí. Espérate. A ver a este. Este estuvo eliminado. Ahí viene su compañero. Bien. Ese no me dio. Con un segundito. Espera. Ah, este sí me navaje... Ah, ok. Está bien, está bien. No te preocupes. Tú vente para... ¿Qué rayos? Tú vente para acá. Y tú. Vamos a marearlo. Así me gusta eliminarlos rápidamente. Aunque me habías navajeado, ¿no? Pues ahí está. Y tengo otras dos que acabo de ver por ahí abajo. Otras dos torretillas. Que ahorita voy por ellas. No sé si las tengo ya también seleccionadas o no. Pero bueno. Eliminamos esta. Creo que me faltan, sí, cinco, ¿no? Cinco de estas. Posiblemente otras de las demás. Te va a faltan las bombas. Quizá deje las bombas para después. Porque... Uy. Está medio complicado esto. No. Tú recibiste entrenamiento como luchador. Ah, ya, ya. Ya me habías dicho eso. Ya me habías dicho eso. Ya, ya, ya. Ya no me digas nada. Aquí me falta una. Una, pero de las... De tierra. Y dos de estas acá. Vamos a disparar. No, ¿verdad? Todavía no. Ay, aquí también es así. Tienen de poner un rey o colocándose. Ok, tengo esto todavía. No sé. Yo solo tengo que disparar. ¿Qué demonios? ¿De dónde vino eso? No lo sé. Bien. Necesito despejarlo. Es cierto. Ok. Vamos a cegar este. Me preocupa un poco. Eliminación multiple. Ahí está. Perfecto. Este de aquí. Luego este. Me falta el otro, ¿no? Que ahí viene, de hecho. Solamente eres tú, ¿no? Creo que sí. Listo. Perfecto. Uno menos. Y, ok. Sí, sí me da tiempo para despejar todo esto. No era tan difícil después de todo. Pensé que me iba a complicar un poquito más, pero no. De hecho se escucha ahí la música de ópera, ¿eh? Un muertecillo por ahí. Yo creo que sí vengo dejando las granadas. Las granadas. Las bombas estas para el final. En otro video. Para ahora sí eliminar a... A Destruck. Porque sí se va a alargar muchísimo esto. Quedan tres torres de vigilancia. Estarán esperando. Lo sé. Y por eso nos gusta más, ¿no? Vamos por este entonces. La miniceta tiene hombres en la azotea del banco de Kingston. Voy a sacarlos de ahí. Yo no voy a ser tan bueno. Ok, bueno. Pues no seas tan bueno entonces. De hecho es más fácil localizarlos cuando no tienes esto. El modo detective que cuando lo tienes. Porque como están las luces rojas. Los notas un poquito más. Y vi unas ahí al fondo. Esas de allá. Ah, esto está aquí en el tren, ¿no? Ah, y aquí se oye la criatura de la noche. Lo peor del caso. ¿Y cuántos hay? Sí, sí. Estoy bien. ¿Seguro? Sí. Solo que antes, por un instante. No sé. ¡Es el objetivo! ¡Batman! Ah, sí, soy yo. Eh... Esperen, me van por armas, ¿no? A ver este que se venga para acá. Tenemos doctores. Esto no me gusta mucho. Esperenme. Tenemos también tipos con armas. Vamos a ver si puedo acercarlos allá a la lámpara. Esperenme. Este de aquí. Ya estuvo. Este de acá. Vente por acá todo. Y este. A ver. No, no, no. ¿Qué rayos? No, no, no. Vente. Perfecto. Bueno, pues por lo menos sí le di a ese. Ok. Este también ya estuvo. ¿Armas? ¿En serio? Ah. Pues ahí está tu arma. Bien. Combo. Perfecto. Me falta un ninja, ¿no? No. Aquí hay armas. Espérame, espérame, espérame. El de las armas. Este no me agrada para nada. No me agradas mucho tú, mi amigo. Ya, mira que hay armas. Pues toma tu arma. Toma tu arma. Los ninjas son los que se ponen medio alterados. Ah, este sí me dio. Pues sí. Antes lo digo, ¿no? Tú vente para acá. Me falta un golpe más para... Ahí está. Para hacer el combo. ¿Qué hacen ustedes, eh? Ahí sí les di. Según yo no les pudiera dar a los ninjas con eso. Aquí está este. Y es el último, ¿no? Perfecto. Pues vamos entonces. Tengo el Helzi. Escucho a la criatura de la noche. Tranquilo, Batman. Es por acá. Bien. Faltan dos, ¿no? Creo. O tres. Creo que faltan tres. O dos. No me acuerdo cuántas digo ahorita. Creo que faltan tres, ¿no? ¿Listo? Pues sí, listo. Quedan dos torres de vigilancia. Sería una pena dejar que a los sueltos. ¿Quién te entrenó? Eres bueno. Aquí hay algo. Es aquí. ¿También es una de estas? Ah, sí. También es una de estas. Ah, pero si está igual que la otra. Oh, si está igual. Espérame. Esta entonces sí la tenía marcada. La que no tenía marcada era la de allá. A ver si puedo subir aquí. Tengo que primero destruir esta. Para que ya no me esté disparando. Lo peor es que aquí anda danzando la criatura de la noche. Eso no me gusta. No voy a pasar ahorita y de repente activo la misión. Eso no me gustaría nada. Pero bueno. Rompete, rómpete. A ver si alcanza a durar este episodio uno y medio. Adiós, cañón. Ok, bien. Tengo dos con armas, ¿no? Sí, tengo dos con armas. Que estos se van a eliminar en muy poquito tiempo. Sí, marchó. No escuchan, ¿verdad? No. Está muy lejos. Como para que escucharan. Ay, sí, eliminó a ese. Eliminó a nuestro amigo. Que tuvieran nombres acá mexicanos. Eliminó a Juan. Muchachos, Juan se murió. Ah, no está inconsciente, pero... Lo eliminaron. Lo eliminó el murciélago. Lo eliminó al pobre de Juan. Tenía familia. A ver, estos me van a ver de todos modos. Vamos. Este se viene por acá. Estos van a empezar a golpearme. O van a querer hacerlo. No. Ok, ese ya agarró eso. No, no es cierto. ¿El doctor en qué momento lo dejo solo? Y ya revive gente. Espérame, espérame. El doctor es el que no me gusta. No, otra vez. ¿Ya he eliminado al doctor? No, no lo he eliminado. Espérame. Tú con las armas. No, 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 no. Tranquilo. Espérame. No, 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 no. Este ya estuvo, ¿no? Ah, pues sí. Este ya estuvo. Los doctores también. Faltan los tipos de las armas. Estos no me agradan para nada. Vamos. A ver, a los dos. Y a ti. Vámonos. En la carita. Qué buen estampón le metí, ¿no? Bien. Este también. Y este. Levántate. Me he terminado contigo. Falta uno, ¿no? Faltan dos, de hecho. Tú, ¿qué haces con esa arma? Te vas a hacer daño, mi amigo. Bien. Ahora sí. Solamente queda esto. Y listo. Despejamos una más. Es sencillo. Es sencillo. Pero... Tal vez debía haberlo dividido en secciones, ¿no? Primero hay que despejar una isla. Luego otra isla. Pero tendría que hacer como tres videos, ¿no? Entonces como que... No, no mucho. Por supuesto. ¿Dónde está? ¿Lo tengo seleccionado o no? No. Pero en esta ya la había visto. Ajá. Sé que estaba por aquí. O creo que por allá. No recuerdo dónde estaba. A ver, vamos a subir un poquito más alto. La había visto. La había visto. Pero me dividí. A mi nene, ahí está. Creí que el caballero de Arkham era tu enemigo. Otro enemigo vencido y amargado. Ahora sospecho que era tu debilidad. Tu verdadero legado. Otro amigo al que le fallaste. Algo así. No. Es cierto, no es cierto, no es cierto. Ok, bien. Me falta esa torreta también. Creo que tengo que cegar a una. Ay, no me acuerdo aquí si tengo que destruir algo. Pero ¿de dónde está esa cosa? No quiero topármela ahorita que me viente. Es esa, ¿no? Sí, no. Ok, no me alcanzó a ver. Este no lo puedo... O no lo puedo cegar. Ese de allá, perfecto. Ahí está. ¿Y ese por qué? La torreta apuntó para acá entonces. Ok, bien. Rociamos el gel entonces. La torreta solamente me apuntó cuando me vio, ¿no? Creo que así fue. No sé, este skin, ¿qué les parezca? Ya después de mucho, ¿no? Es que no, no sé. A mí me gustó. Ok, ese es un bombero. Es un bombero y aquí me falta todavía un lugarcito de tierra. Así que un segundito, ahorita lo encuentro. Ok, aquí tengo la otra. Ya lo encontré. Me falta este. Me falta este de aquí. Así que vamos a ver qué tal está. Aquí son puros malosos. Ok, esto es de modo detective. Bueno, de modo cazador realmente. Nadie me ha visto, ¿no? No, creo que no. Creo que estoy demasiado alto. A ver, bien. Vamos a llamar a ese que está platicando. No lo... Ahí está. No lo pirateé del todo, así que... Vamos a llamar a este. Este que está aquí como platicando. Ay, sí, qué onda, qué tal la chamba, eh. Sospecharán si abuso demasiado del sintetizador. Ay, ¿por qué no lo puedo usar? A ver, seleccionar matón. A ver, este de ahí. Puedes ir por... No puede ir. Qué curioso. Tal vez me esté marcando desde otra misión. Ah, sí, ¿qué hice? ¿Salvar a la ciudad? ¿Esto fue lo que hice, mi amigo? Eliminación, ahí está. Y este viene para que esto no me gusta. El espantapájaros aún guarda un as bajo la manda. Ah, sí. Estos no vienen, ¿no? Que no vienen. Bien, solamente quedan cuatro. De esos cuatro uno se va a dar cuenta, supongo. Que faltan dos. O si no, los podría hacer en modo eliminación rápida, pero... Necesito estar muy cerquita de ellos. O eliminar el dron. Tal vez cegarlo. Ahí está. Cegamos este. Puedo congelar a este. Como que diga... ¡Ay, lo congelaron! ¡Es Batman! Atropellalo. ¡Suscríbete! ¡Ese se va por allá! ¡Mira qué sorpresa! ¡Mira qué sorpresa! ¿Van a venir los dos? Solamente uno, ¿no? Mira qué sorpresa. Solamente viene este. Y este vamos a congelarlo. Bien, ¿y tú? Mira la necesidad de hacer esto. El tipo se va por adelante y ni siquiera se da cuenta, ¿no? Ah, mira, creo que aquí viene Batman, pero yo estoy controlando el dron, ¿eh? Yo no voy a controlar el dron aquí. Yo la verdad no sé qué se tiene que hacer. Pero yo estoy aquí con el dron bien entrado. Aquí platicando y con el dron, ¿no? Que Batman esté enfrente, a mí no me importa. Bueno, ya está despejado este lugar. Me falta uno. Así que, bueno, ahorita los veo cuando encuentren los otros dos. Pues sí, así es. Bueno, pues ya encontré la otra. Solamente queda esta. No, no es cierto. Falta otra. ¿Cuántos son, eh? Ah, mira, pues estos me los puedo llevar así. Qué buena onda. Luego a este. Luego a este. Luego a este. Luego a este. Y luego el último. Un combito. Perfecto. Ese se lo puede explotar. Muy bien. A ver si puedo jalar uno más. No, no jalé ninguno más. Ahí la regué, pero bueno. A ver, ahí viene. ¡Ay, me pateó este! Espera, no, 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 no. A ver si les puedo aventar a este. Cáchenlo. Perfectísimo. ¡Uy! Tranquilos. A ver si lo puedo marear o algo. No, no. Tranquilízate. A ver si puedo hacer el combo. Perfecto. Me lo llevo rápido porque no quiero estar aquí batallando con este tipejo. Con los otros. A ver, a los dos. Tranquilos, eh. ¿Qué tal eso, eh? Y en la pared. Qué buenos movimientos. ¿Y ese combo? ¿Por qué no se lo dice nadie, eh? Tranquilo, muchacha. Tranquilo. Bien. Faltas tú nada más. Faltas tú. ¿Y dónde quedó el otro loco? Quedó como por aquí, ¿no? Ahí está. Pues me lo llevo. A ver, saca tu radio. A ver, a ver, a ver. Tu radio. A ver dónde está. A ver, a ver. Aquí está tu radio, eh. Uy, no había visto los dedos. Qué bonitos dedos tiene, ¿no? Queda un punto de control. Acabemos el trabajo. Bueno, pues acabamos con esto. Déjenme encontrarlo porque tampoco sé dónde está. Muy bien, encontré el último. Así que terminemos con esto. Estaba justamente aquí. A ver, a ver, a ver. Estos tipejillos. A ver, se los puedo eliminar rápido. ¿Podré saltar? Y llegar ahí con ellos. Creo que no, eh. Creo que aquí no puedo saltar. Así que bueno, vamos a bajar. Y son, ¿qué? Seis. Uno, dos, tres. Creo que son cinco. Y quizá pueda hacer algo, pero... No tengo... Pero en este día hay que... Quitarle esto. Bien. Este de acá también. Como no tengo la intimidación, hay que hacerlo a la antigüita. Y la antigüita, pues es hacerlo... Con una bomba de humo, si tengo. Sí, sí tengo bomba de humo. Bien. Vamos a sacarle a este. Vamos, me lo llevo. Les quitamos las armas. Perfecto. Este también. Ok, ya que están despejados, vamos a eliminarlos. Un herido. Vamos. Claro que es un herido. Ahí está otro combo. Faltan dos, ¿no? Bien. Este viene para acá. Ahí está, perfecto. Solamente quedas tú, ¿no? Sí, solamente quedas tú. Pues así en la antigüita, ¿no? Sin armas y con bomba de humo. Con bombita de humo. Y pues así terminamos con la última. Ahora faltan las bombas. Caray, que dure dos horas, Fenix. No. Mejor luego hacemos las bombas porque esto va a tardar muchísimo. Muy bien, pues entonces hay que buscar la revancha. Solamente nos faltan las bombas. Lo bueno que no hice ninguna para dejarlas todas en el próximo episodio. Así que bueno, muchísimas gracias si lo están viendo. Si no, dan un like, comparten, no se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima.